¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Vamos a quebrar la piñata, vamos a quebrar la piñata, vamos a quebrar la piñata, ¡vamos Diego! Vamos a quebrar la piñata, vamos a subir al brincolín, ¡Fuchite huele el calcetín! ¡Vamos Diego! Vamos a subir al brincolín, ¡Fuchite huele el calcetín! Y continuamos en la terraza y salón, ¡Rincón Easy! Estamos ahora sí que de fiesta y con los mejores servicios, las mejores instalaciones y el mejor precio, nos adaptamos a los presupuestos y platícanos de ello, Easy por favor. Claro que sí, bueno pues principalmente bienvenidos, estamos aquí en Rincón Easy y siempre nos vamos a adaptar a sus presupuestos, contáctenos, aquí encontraremos los números y pues estamos a sus órdenes. Ya lo sabes, para tu fiesta, tus 15 años, para el cumpleaños, para la primera comunión, para tu onomástico, te vas a casar, obviamente que somos la terraza de confianza, 100% familiar, los teléfonos aparecen en pantalla, llama y di que nos viste el jaboncito y agua y tenemos un súper descuento porque somos Terraza y Salón Rincón. ¡Incí! Y sigamos bailando, Dieguito, ¿cómo? Terraza y Salón Rincón. Me va a curar las rosas, me va a curar el cerebro, el peso. ¡Ay, ay, 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 ay! Y feliz cumpleaños, vamos a quebrar la piñata, vamos a maldiación, vamos a quebrar la piñata, vamos a subir a brincolín, vamos a subir al brincolín, ¡Cuchiste, güey, el calcetín!